Hola chicos, decidí abrir una escuela de cerditos. Y patitos también se permiten. Aquí les dejo los sutiles. Y aquí las mochilas. Ahora los uniformes para Ninks de 2 a 11 años. Estos son si no les gustan me dicen. Mañana les daré info sobre los grados. Adiós, los amo. Adiós.